Hay un montón de gente que todavía sorprendida a esta altura, dice que no entiende al pobre que vota a Miley, que le va a sacar lo poco que tiene, lo poco que le da el Estado, lo poco que usa del Estado, el que más lo usa, que es el pobre, el que va a una escuela del Estado seguro, porque no tiene plata ni siquiera para pagar la privada más barata, que el que va a la privada más barata, también usa el Estado porque es subvencionada la privada más barata, que va al hospital público, que recibe quizás asistencia alimentaria, ¿cómo puede ser que vote a un tipo que dice que va a sacarle todo eso? Bueno, yo me haría la pregunta al revés, imaginate lo mal que vive ese tipo como para votar a Miley sabiendo que le va a sacar todo eso. Claro, invertir la lógica de la pregunta conviene para explicarse uno el batacazo que dio un tipo que dice las cosas que dice en las elecciones de anteayer, sobre todo en los barrios más postergados, en los barrios que, como digo, utilizan más al Estado que Javier Miley quiere desmantelar. Ahora, en esos barrios lo que pasó no fue que ganó Miley, lo que pasó fue que perdió el peronismo. Así como en los barrios ricos donde suma votos Javier Miley, tampoco pasó que ganó él. Lo que pasó fue que perdió junto por el cambio y que perdió grosso. Perdieron en ambos casos una millonada de votos. Si vos comparás el peronismo, por ejemplo, en 2019, en las PASO, 12.200.000 votos a las PASO de anteanoche, 6.500.000 de votos. O sea, bajar del 48% al 27%. Eso es un desplome. Es una caída fenomenal. Es una caída a la mitad del electorado en apenas cuatro años y estando en el poder. Pero si ponemos el foco en el llamado candidato de unidad, la sangría es todavía peor. Se le fueron 7 millones al tacho. Y un descenso total si además incorporamos los que no fueron a votar. Porque los que no fueron a votar, que son un récord del 31%, si los incorporás a la Bolsa General, te encontrás con que, bueno, el peronismo solamente mete un 20%, un quinto de los sufragios en juego. Hay que incorporar a ese 31% como parte del padrón a dividir. Y ahí, bueno, mezclás lo que fue el voto castigo, que ya se había manifestado en 2015 contra el kirchnerismo, en 2019 contra el macrismo. Mezclás a eso el voto bronca, que en 2021 ya había asomado mucho, los votos en blanco, los anulados y demás. Y ahora le agregás ese voto desafectado, que ya no es ni castigo ni bronca. Es más que eso. Es el que dice, a mí no me interesa esto y ni voy a votar. Bueno, hay todo un arsenal de artimanias para sacudirse las culpas, tanto en el peronismo como en el macrismo. Pero la verdad es que las dos derrotas son inapelables. Son derrotas que tienen que ver con sus respectivas gestiones, con que parece más fresca la memoria del desastre que hizo Macri con la economía y el desastre que hizo al traernos de vuelta al Fondo Monetario. Y, por supuesto, tiene que ver con esta inflación que nos hizo la vida imposible en los últimos dos años y que el gobierno del Frente de Todos no pudo compensar para evitar que se siguiera deteriorando el salario real. Bueno, ahora el tema es qué pasa en las generales. Y pareciera como que se resetea, como que empieza otro tiempo, ¿no? Como dijo Massa, medio en metáfora macrista, en la noche de la elección. Claro, no se sabe si empieza otro partido nuevo, si empieza un segundo tiempo, si se resetean todos los porcentajes, si va a haber una reacción de parte de la gente por miedo. Aunque eso a mí me parece, la verdad, bastante extraño. Porque para mí el que gana una elección se siente contento al día siguiente de ganar la elección y después va a ir y va a votar lo mismo, porque el presidente que ganó. A mí me da la sensación de que Milay no va a perder votos. La cuestión es cómo va a ser para ganarlos. Y ahí empiezan a aparecer un montón de razones por las cuales el peronismo podría esperanzarse. Por ejemplo, la marea violeta que cubrió toda la Argentina, todo el país, menos algunas provincias. Bueno, podría no cubrirlas a todas porque me decía un experimentado operador de la política que en las provincias, por ejemplo, los gobernadores no jugaron mucho en las PASO cuando no tuvieron abajo suyo una discusión, una candidatura para dirimir y que se ahorraron esa guita para las generales, que es a donde se reparten los senadores, los diputados y demás. Y así como el peronismo quiso inflar a Milay para dividir la oposición y cagarla a Bullrich o a Junto por el Cambio. Bueno, ahora en las generales el peronismo puede ni prestarle los fiscales que le prestó a Milay para cuidar sus votos en las provincias, ni militar de algún modo su boleta para que le robe parte de los votos a la oposición. Y por el contrario, pueden contar quizás Sergio Massa con la colaboración de esos gobernadores que ahora sí se van a jugar una parte de su poder también y que entonces estarían dispuestos a poner parte de su guita. Claro, hay razones que llevan a que cada uno se ilusione, por supuesto. A Bullrich la ilusiona la perspectiva de que a Sergio Massa la economía le vaya tan mal en estos dos meses que, bueno, se enfrente a las urnas con una inflación del 20% en el mes, que sea algo tan caótico el dólar que no lo puedan defender ni siquiera en ese tramo final de la campaña y que ella quede como el cambio racional. Lo dijo, creo, Joaquín de la Torre, uno de los más ultras del Bullrichismo, que dice, listo, la sociedad ya decidió cambiar, ahora la decisión está entre el cambio más a lo loco con Milay o un cambio más moderado con Bullrich. Mirá lo que está diciendo, ¿no? Bullrich moderada, después de las cosas que dijo en la campaña. Ahora, a mí la sensación que me da es que puede pasar cualquier cosa. Como están los tres en tres puntos de diferencia y como la gente que votó a Milay se siente ganadora, la gente que votó al peronismo tiene delante de sí la épica de bancar la parada y de evitar la llegada de Milay al poder, me da la sensación de que la que más complicada está es Bullrich. Porque Bullrich queda ahí como el jamón del sándwich. Porque Bullrich no es una candidata que pueda muy fácilmente sumar los votos de Horacio Rodríguez Larreta. Que de hecho, ayer me decían, ayer estuve preguntando a dirigentes de Juntos por el Cambio, me decían, no sé si lo va a anunciar ahora pronto, porque tampoco se le quiere pegar mucho a un Larreta desdibujado, derrotado, que hoy por hoy no simboliza más que eso, que perder. Ahora, de vuelta, si uno se pone a pensar en por qué lo votaron a Milay, los que lo votaron, y sobre todo los pobres que lo votaron, bueno, hay muy pocas chances de que no consiga los votos necesarios como para terminar siendo presidente. Claro, esa chance está en que se equivoque. Para mí, el que se equivoca, en cada una de las dos instancias que vienen, para mí, el que pierde es el que se equivoca. Muchas veces se dice en política, el que se equivoca pierde o el que se enoja pierde. Bueno, eso está más vigente que nunca. Para mí, el que se va a quedar afuera del Balotage va a ser el que se equivoque en esta campaña. Y el que pierda el Balotage después también va a ser el que se equivoque. Quizás hay equivocaciones que el peronismo ya, a esta altura, no puede enmendar, lamentablemente. Digo lamentablemente porque las consecuencias las sufrimos todos, más allá de qué votemos, de si votamos o no al oficialismo, de si creemos o no que lo de Milay pueda ser un desastre. Ahora, el peronismo ya tomó una serie de decisiones de las cuales no se puede arrepentir ahora. Ya se entregó de pies y manos al Fondo Monetario. Entonces, ahora, la devaluación de ayer del equipo económico, que obviamente fue para contentar al Fondo Monetario, bueno, va a tener consecuencias en estos dos meses. Va a ser que la inflación se vaya al cuerno. Hay quienes ya están evaluando 15% de inflación para agosto y 20% para septiembre. Tiene tan mala pata, Massa, en ese aspecto, que la inflación de septiembre se va a conocer antes de las elecciones de octubre, no como pasó ahora en las PASO, que se va a conocer hoy, después de haber ido a las urnas el otro día. Entonces, la noticia fresca va a ser una noticia pésima, como las noticias de inseguridad de la semana pasada, que según los encuestadores a los que consulté, influyeron mucho también. Entonces, a toda esa gente que el peronismo quiere traer a las urnas porque sabe que muy difícilmente alguien que votó a Milay cambie el voto. A toda esa gente que no votó y que ahora quieren traer para que compensen los votos perdidos, esos 7 millones de votos perdidos desde 2019, bueno, no sabemos si no van a terminar votando a Milay también. ¿Me entendés? Porque van a llegar al cuarto oscuro sintiendo en su cuerpo, en su góndola, en su bolsillo, la inflación del 15 o 20% que genera la devaluación de esta semana, y a la vez van a llegar con la noticia fresca de esa inflación que va a ser poquitos días antes de esa elección general. Bueno, si consigue hacer pesar más otros factores que el factor bolsillo, el peronismo igual tiene chances para mí, igual tiene chances, pero el que va a perder es el que se equivoque. ¿Cómo se puede equivocar Javier Milay? Bueno, en la explicación de cómo va a ser lo que dice y viene diciendo que va a ser. Eso puede no cambiarle el voto a los que lo votaron, pero sí puede empezar a espantar a los que se subirían al carro del triunfador en estos dos meses. ¿Por qué? Y bueno, porque hasta ahora a Milay se lo trató un poquito con descendencia. Cuando él dice dolarización, bueno, lo único que escucha la gente es dólar. Entonces se asocia, me lo decía Sheila Wilker en un momento sobre sus estudios cualitativos en Focus Group, se asocia a algo que es copado para la gente. El dólar es algo copado. Entonces él dice dolarización, la gente escucha dólar, vamos ahí. Claro, la cuenta que sacó ayer Emanuel Álvarez Agis es que si dolarizáramos con las actuales reservas del Banco Central, el dólar tendría que irse a 11.802 pesos. Y si cambiamos, eso si cambiamos solo el circulante, si cambiamos el circulante y los depósitos en pesos, o sea, si toda la gente dice el peso desaparece cuando asuma Milay, entonces saco los pesos del banco y los cambio por dólares, bueno, lo que habría que convalidar es un dólar a 57.423 pesos. ¿Cómo queda tu sueldo con el dólar a 57.423 pesos? Con suerte ganás 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares con toda la furia. Bueno, si a Milay lo hacen explicar en más detalle el cómo de esa clase de propuestas, bueno, puede llegar a equivocarse. No necesariamente lo haga, porque hay mucha gente a la cual la simple promesa de que esto va a ir mejor sin el peso le alcanza. ¿Y sabés por qué le alcanza? De vuelta, porque está viviendo para el orto, porque no le podemos decir, no le puede decir la sociedad, no le pueden decir los medios de comunicación, no le puede decir la dirigencia política a la gente que el peso es algo copado. No le puede decir que es un derecho tener una moneda nacional, porque para un montón de gente es una cruz tener una moneda nacional. Entonces, en la medida en la que no haya una autocrítica, un balance profundo de lo hecho por las dos grandes narrativas políticas en estos 20 años para que llegáramos hasta acá, a esta verdadera emergencia de que Milay saque el 30% y tenga serias chances de ser electo presidente, bueno, la salida no va a ser otra que ese desenlace. El que se equivoca pierde en esta elección más que en ninguna. Pero para que se equivoque Javier Milay, lo primero que tiene que haber es una revisión muy profunda de en qué se equivocaron los otros antes para que él llegue hasta acá. Hasta las 16 con Alejandro Bercoy.